Las semillas que tengan ustedes, muy buenas tardes. Les quería enseñar ahorita la prueba de cómo recuperar semillas negras o echadas a perder con agua oxigenada. Algo sencillo, aquí yo tengo por ejemplo algunas que ya me han recuperado, especialmente estas manzanas. ¿No? Sacándolas a ver. Voy a sacar inclusive algunas semillas también que ya me recuperaron. Como ustedes pueden ver cuando tienen unas espumitas es porque ya ha hecho efecto. Vamos a saltarla y a ponerla ahí. Ya he puesto algunas a sacar. Inclusive semillas de pera que estaban negras se han recuperado. Y esto que le he dejado demasiado tiempo. La idea es dejarlo solamente uno o dos días. Es algo sencillo de hacer en realidad. Sacando y volvemos, ¿sí? Lo que vamos a hacer es coger semillitas que no nos sirvan. Por ejemplo, acá tengo estas semillitas de sandía que están negras. Nuestras semillas, por ejemplo, están oscuras, están todas negras. Como pueden ver, compárenlo con esta semilla de acá. Estas semillas ya están recuperadas, ¿no? De sandía. Compárenla con la semillita. Miren, diferente. Esta es negra y esta está ya recuperada. Que demasiado tiempo le he dejado, ya como tres días. Espero que funcione. Pero ya está recuperada. Entonces, lo que vamos a hacer simplemente es algo sencillo. Llenamos con agua oxigenada pura. La que tengo aquí. En un vasito pequeño. Llenamos la agua oxigenada pura. Bueno, este junio le dará a costa barato. Lo puedes comprar en cualquier bótica, ¿no? Por ejemplo, en bótica, por ejemplo, acá vemos en mi casa estas son 50, nada más. No cuesta muy caro. Algunos no lo venden hasta un sol. ¿No? Exigenada pura. Y enseguida le vamos a poner las semillas que queremos recuperar. Por ejemplo, yo quiero recuperar esta de papaya, que están más. Ya vas a perder. Las he dejado mucho tiempo secando y se me lograron. Las echamos nomás. Aquí tengo una semilla de pera que también se ha secado. Miren, cuando se seca, son medias marrones, marrones de otro color. Vamos a ponerlo aquí. Y acá tengo sandías. También echadas a perder que me encuentre en la calle. Miren cómo están este color negro. Ahora lo vamos a echar aquí. Y así echamos todas las semillitas en el plato. Acá tengo otras de pera. Que germiné hace el 11 de mayo. No me germinó bien, miren. Sin frigidez lo puse, pero ha sido un fracaso. Miren, son semillas de pera que encontré que faltaron recuperar. Estas son, ¿ves? Están negras. O sea que las he pelado, pero no me germinó. Miren, para que vean. Las semillas de pera, así estaban las anteriores, negras, como ustedes pueden ver acá. Están algo peladas, pero no han germinado en sí tampoco. Así que vamos a recuperarlo para poderlo germinar. Comparemos una semilla de pera ya recuperada y una semilla de pera negra. Ya hecha a perder. Miren, con la diferencia, es bastante grande la diferencia. Esta ya está bien media ya de color claro y esta está negra. Vamos ahora a recuperarla. Esta es una semilla de manzana que también encontré. Vamos a comparar esta manzana. La diferencia es muy grande. Una semilla seca y una semilla recuperada. Vamos a ponerla entonces aquí junto con los demás. Acá, por ejemplo, ya están recuperándose. Ya tienen la espumita que ustedes, que estaba contándoles. Esta espumita quiere decir que ya está dando efecto la oxigenada con las semillas. Ya en unas horas o en un día, lo más tardar, se va a recuperar. Para esta decidí usar mejor otro envase para separarlas. Y le echamos el agua oxigenada pura y como pueden ver, lo vamos a dejar en un temperatura ambiente. Que solo le dé la luz, pero que no le dé el sol directo. Porque si no, se pone amarillo y saben que se malogra la oxigenada y ya no va a surtir efecto. Las semillas se van a malograr. Me ha pasado, lo digo, por experiencia propia. Dejenla solamente con la luz. Nada más. Entonces, aquí lo dejamos unas horas. A lo mucho un día nada más. No se pasen de eso. Le dejó demasiado tiempo. Y como ustedes pueden ver, está saliendo la pequeña espumita. Eso quiere decir que está haciendo efecto cuando se va a la espumita. Así que no se preocupen por eso. Es normal. Y lo dejamos acá unas horitas. Y vamos a ver que va a recuperarse a lo más tardar un día. Ven que ya está surgiendo su color. Y pasando unas horitas les va a quedar de esta manera. Estas son las sandías que supuestamente estamos recuperando. Miren. Y estas son las peras que acabo de poner aquí. Y las manzanas que están acá. Son estas. Así les va a quedar. Luego nos enseñó la forma más práctica de cómo recuperar semillitas. Tanto de sandía, papaya, manzana, pera. Bueno. Cualquier tipo de semilla es bueno. No nos dije nada. Es posible recuperar las semillitas. Bueno. Estamos viendo. Y les enseñaré cómo van a quedar estas semillitas mismas después de unas horas. Comiendo quedan esto. Porque las semillitas van a poder ser recuperadas. Y van a poder germinar. Es una manera práctica de poder recuperar tus semillas que están echadas a perder. Espero que les haya gustado el video. Cuídense. Pónganle un like. Y nos estamos viendo en el siguiente video. Para ver cómo se recuperan.